Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti en estos momentos. ¿Qué necesitas escuchar en estos momentos? El mensaje del Arcángel para ti es no tengas miedo, deja el miedo de lado. Él dice que va a pasar algún tipo de prueba. Puede ser que estés pasando por momentos de mucha precariedad, muy difíciles y mucha presión. Él dice que alguno de ustedes está esperando algún tipo de resultado de un juicio y que va a haber un perdón. Él dice viene el perdón, viene el perdón, lo que indica que si te preocupa algo que te estaba presionando o tienes que esperar en la decisión de alguien, tú vas a obtener lo que quieres. Aquí veo que va a venir una nueva dirección de vida para ti. El Arcángel quiere que sepas que la espera no ha sido en vano, que tú vas a tener un sí. Este sí que vas a tener es como para tener más información, más dirección y una mejor vida. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a estar estable monetariamente. Él dice que tú has estado manifestando esto. Para alguno de ustedes van a ser liberados y van a salir del estancamiento. Puede ser que hayas tenido una gran restricción porque él me muestra una persona como encerrada y restringida. Y él dice este sentimiento de desgane se va a eliminar y tú vas a poder recibir lo que quieres. Yo te voy a ayudar a curar ese corazón herido porque tienes el corazón como roto, desganado y va a venir una alegría hacia ti. Alguno de ustedes es un problema con un hijo directamente y le están pidiendo al Arcángel que le ayude y él dice que sí. Aquí veo una situación donde tú vas a soltar todas estas cargas y vas a tener dirección. Tu intuición va a estar más alta. También veo que hay un secreto o una confesión que va a hacerte libre. Esto puede ser físicamente libre en un problema legal, pero también emocionalmente si tienes un problema de estancamiento emocional. El Arcángel Miguel dice que estás muy confundido, que sientes que no te llegan opciones. También en el área del amor puede ser que sientas que te dan migajas de amor y no obtienes el máximo. Yo veo que también hay una situación para alguno de ustedes donde alguien te va a pagar algo que te deben. Veo que esta pesadilla se está terminando. Tú has estado manifestando cambios y vas a derribar a lo que sea que se te ponga enfrente. Alguno de ustedes está sufriendo por una situación donde alguien te ofende o te hace sentir menos, donde tú te sientes como que ya no puedes más. Y el Arcángel Miguel dice, viene una ofrenda para ti, una ayuda. Cuando él dice ofrenda, es un obsequio, es algo que te va a regalar, una ayuda que te va a dar. Aquí veo que tienes que mantener la mirada en lo que ambicionas porque él te va a ayudar a encontrar una dirección. Y si estás realmente preocupado por algo familiar, él dice que tú y tu familia están bajo su cuidado y que va a haber algún tipo de guía para liberación y ayuda. Que no te preocupes que te va a mostrar el camino. Empieza a caminar en luz con nuestro amado Arcángel Miguel. Bendiciones.